Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que esa dor no me sea indiferente, que esa maldita muerte no me encontre, vazia y sol sin haber feito suficiente. Solo le pido a Dios que la injusto no me sea indiferente, que no me violenta en la face sofrida, que sea ferida por la guerra de esta sorte. Solo le pido a Dios que la injusto no me sea indiferente, Si un teidor puede más que algo es tanto, que estos cuantos no le esqueçam facilmente. Si un teidor puede más que algo es tanto, que estos cuantos no le esqueçam facilmente. Si un teidor puede más que algo es tanto, Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, Es un monstruo enorme y pesa fuerte, Sobre la pobre inocencia de esa gente. Es un monstruo enorme y pesa fuerte, Sobre la pobre inocencia de esa gente. Si... 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 Gracias.